Yeah, 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 yeah Yo no soy guapo, son tus ojos, tú tienes un rostro asombroso Quiero tu culo, lo dejo rojo, yo no me junto a esos sapos Estoy rechazando esos contratos Aléjate de mi plato, aléjate de mi chito, aléjate de mi muchacho Yo no soy guapo, son tus ojos, quieres un rostro asombroso Quiero tu culo, lo dejo rojo, yo no me junto a esos sapos Estoy rechazando esos contratos Aléjate de mi plato, aléjate de mi chito, aléjate de mis muchachos Llegar hasta aquí Lil Beats sin ti me ha llevado mi tiempo Todo este slag, todas estas joyas llevan su tiempo Todos esos sellos me quieren a mí pero no me vendo No lo necesito, ya salí todos mis vídeos, yo cuento Siento que esto no puede parar, sientes que nunca ha habido otro igual Si quieres ser bueno me puedes copiar, cada vez más en la psíquica Siempre en la ola me gusta navegar, tú en la orilla dices como Lara Construye un ticket pa' que puedes pasar Con esa forma en la que tú me miras Mamita hago todo lo que me pidas Demasiado tiempo solo a la deriva En este mar tú eres mi salvavidas Yo no soy guapo, son tus ojos, tú tienes un rostro asombroso Quiero tu culo, lo dejo rojo, yo no me junto a esos sapos Estoy rechazando esos contratos Aléjate de mi plato, aléjate de mi chito Aléjate de mis muchachos Yo no soy guapo, son tus ojos, tienes un rostro asombroso Quiero tu culo, lo dejo rojo, yo no me junto a esos sapos Estoy rechazando esos contratos Aléjate de mi plato, aléjate de mi chito Aléjate de mi muchachos Tiene algo en su mirada Tiene magia y me cuidas mi hada Siempre dice que ama mi cara Aunque yo sé que es muy rara Aléjate de mis euros, tú no sabrías moverlos Aléjate de mis primos, yo no puedo tomarlos Eres mi copia a mí mismo, tu puta me hace mimos Soy el mejor rapper vivo, cada mío está dormido Yo no soy guapo, son tus ojos, tú tienes un rostro asombroso Quiero tu culo, lo dejo rojo, yo no me junto a esos sapos Estoy rechazando esos contratos Aléjate de mi plato, aléjate de mi chito Aléjate de mi muchacho Yo no soy guapo, son tus ojos, tú tienes un rostro asombroso Quiero tu culo, lo dejo rojo, yo no me junto a esos sapos Estoy rechazando esos contratos Aléjate de mi plato, aléjate de mi chito Aléjate de mis muchachos Yeah, yeah Gracias.